En 1927 se abrieron las puertas del Instituto Pedagógico para Señoritas, un proyecto que le ofreció a la mujer la posibilidad de educarse en una época impensable. En 2022, el Instituto Pedagógico Nacional cumple 95 años a la par de la Universidad Pedagógica Nacional, instituciones que al unísono han trabajado por la dignificación del maestro incansablemente y que este capítulo reconoce desde sus egresadas, proyectos y prácticas. Historias con futuro. Sábado 10 de septiembre, 6 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.